There's no place I'd rather be El generador 2 lo vamos a encontrar dentro del cuarto El generador 2 donde están estos radios Y el último elemento, el último monito Lo vamos a encontrar en la zona donde están los experimentos En una camilla Recuerden que estos monitos simplemente tenemos que presionar Cuadrado o X sobre ellos dependiendo de la consola Y la canción se llama Dead Flowers De Maluka, la verdad es que es una canción Lenta, muy bonita Y recordando que motivos por copyright, cualquier cosa Que luego salta en los videos, no podemos dejar la canción Completa, sin embargo si ustedes quieren escucharla En el link, en la descripción les voy a dejar La canción original Así que mientras tanto nos vemos en el próximo video Y este es Kevin, hasta luego, bye